Este chico viene de una familia de 12 hermanos Él es el penúltimo Sí señor Y no, decidió que no quería hablar Y no es autista ni nada Él simplemente dijo, me cago a hablar Él se expresa con el bajo Y además, él tiene los Como podemos decir Aficiones Una, la primera afición es el bajo Que le fascina Y la otra es que le encanta ir a los clubes O de las chicas se quitan la ropa ¿Ya no? Ya no, hoy Ya no